Cuando organizaban el intercambio en la escuela. A ver niños, vamos a organizar el intercambio. Ay, siempre la pepa se cree la mandada. Ok niños, ya vamos a organizar el intercambio. A ver, agarren los papelitos. Ay no. Ay no. A mí me tocó darle a Jordi. Bueno, él me cayó un poquito bien. A Miguel Ángel. No, a mí me tocó Stephanie. Me caí tan mal. Jordi. No inventes, a mí me tocó a Abraham el gordo. Mimi. A ver. Ay no inventes, me tocó a Brandon. Stephanie. Ay yes, a mí me tocó a Miguel Ángel. Bangor. Mimi, me tocó Bimi. Ok niños, a todos les tocaron uno de ustedes. Hoy que la maestra no va a estar aquí, yo voy a hacer el y organizarlo. ¿Por qué Peppa se cree una maestra? Cállate. Ok. Todos denle sus regalos. Después de los regalos. Wow, me encantó mucho este regalo. Wow, esto es muy divertido. Sí. Ay, quiero hacer otro intercambio. No.